Hola, les recuerdo que cooperamos desde casa. Hoy les traigo un cuento súper chulo. El niño blanco y el niño negro. Vaya congruencia, ¿verdad? Pues no, no es ni una congruencia. Es la pura realidad. El niño blanco y el niño negro. Dos combinaciones casi perfectas. ¿Vale? Pues empezamos. Somó. Cruzó la llanura. Llegó a la tierra donde nace el sol. Cruzó las altas montañas que elevaba hacia el cielo su pico nevado. Y una mañana llegó a la tierra de los hombres blancos. Un río manso, tan manso como el que corría junto a su aldea lejana. Regaba aquella tierra que cruzaba por vez primera. Y había árboles, árboles copudos y altos que llenaban de sombra las márgenes de río. Y había flores, y había hierbas, y pájarros que cantaba como allá. Tenía sed. Tendido boca abajo, sobre la hierba fresca, bebió de las aguas claras de río, y después se sentó junto a la orilla para descansar. Alguien tocó suavemente uno de sus hombros. Era precisamente un niño blanco. Se miraron asombrados. El niño blanco nunca había visto a un niño negro. El niño negro nunca había visto a un niño blanco. Sonrió el niño blanco. Y sonrió el niño negro. El niño blanco tomó de la mano al niño negro, y juntos se marcharon un buen rato. No se decía nada. Sonreían. Nada más. Sonreían. Colorín, colorán. El cuento se acabó. Muy bien, chicas y chicos. Espero les haya gustado, y necesito que me hagan la moraleja. Moraleja de este cuento. El niño blanco y el niño negro. ¿Implica que el niño blanco debe irse únicamente con los niños blancos? ¿Significa que el niño negro debe únicamente jugar con los niños negros? Creo que no. Todos somos iguales ante la ley y ante los ojos del divino. Así que chicos, tener amigos es lo más precioso que existe. Todos tenemos derechos a tener amigos. Dios, sea cual sea. Sea de cualquier etnia y cualquier raza. ¿De acuerdo? Y sobre todo tenemos que respetarnos. Amarnos. Sin diferencia alguna. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Medítenlo en casa, eh, niñas. Niños, no os limitéis, ¿vale? Meditarlo en casa. Si es preciso, si es necesario tener un amigo. Fuera de tu color. Muchas gracias, chicas y chicos. Espero les haya gustado el cuento. Y aprovechen en hacer amigos de cualquier raza, religión y sexo. ¿De acuerdo? Hasta la próxima. Chao.